Y aquí salen. ¡Ay, Jessy! Hoy no sé qué vamos a hacer, pero nosotros hacemos algo muy divertido. Mejor vamos con la cadena, que es no sé el clima. ¡Hola! Y son las 12.53. Y ahorita hace mucho frío por el año acosicionado. Salen afuera y ahora estoy muy en forma. Siento mucho polvo, pero ustedes espero que estén bien para la noquita. ¡Hola! Vamos contigo, Jessica. Gracias a la Karen. ¡Muy, muy gusta! ¡Hola! Ahora vamos a hacer lo de la ropa. ¿Qué se debe usar en invierno y qué se debe usar luego cuando llegamos a verlo? ¡Vamos! ¡Hola! Aquí soy yo, también Jessica. Así que ahora sí les voy a enseñar la ropa nueva. ¡Sacamos una! ¡Oh! ¡Miren lo que salió! ¡Una gran chamarra! ¡Miren qué nice! Yo les recomiendo, así, con un pan, muy calca, muy agusto. Así, así. ¡Miren los dos! Vamos a ver qué más nos sale. ¡Una blusa blanca! ¡Muy de paz! ¿Pueden ser muy agusto? ¡Ah, no sé! ¡Al súper! ¡Sé que hay bien ir al súper y ir al súper! ¡Miren! ¡Cómo! ¡El súper! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! ¡Un tipo muy señorita fine! ¡Papaciendo a su perrito! ¡Muy bien! ¡Esto podría escuchar también a su perrita! ¡Pero sería muy naco porque sería muy chistoso! ¡Muy bien! ¡Te lo recomiendo para muchos niños! ¡Y lo mejor y mi favorita! ¡También es Karen! ¡Grítame un gritito a la calle! ¡Eso! ¡Eso es el ánimo de la realidad! ¡Sí! ¡Eso va con un pantalón! ¡Sí! ¡Un pantalón! ¡Un pantalón! ¡Un pantalón! ¡Un pantalón! ¡Un pan! ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Viene así! ¡Con sus lentes calcetitos! ¡Esta fiesta es perfecta para noche y fiesta! ¡Vas muy amarilla! ¡Vas muy acoso! ¡Muy cómoda! ¡Muy feliz! ¡Así! ¡Con mis ternas! ¡Sí! ¡Y por último! ¡Aquí tenemos a esta! ¡Así muy peluchita! ¡Aquí! ¡Así muy! ¡Oh! ¡Así para que se pueda decir! ¡Muy a gusto! ¡No sé! ¡Cena con las familias! ¡Muy bien! ¡Esto fue todo por hoy! ¡Saludemos a Ana Karen! ¡Y nos cuidamos de ella! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Eso es que voy a explicar! ¿Me puedes pasar ese suéter amarillo? ¡Ese me gustó! ¡Sí! ¡Creen que lo llevaría muy tierna pinta! ¿Ustedes no lo creen? Creo que ya no es después de nada. Ok, ¿y ahora? Tenemos que decirlo. ¡Hala, calla! Pero, adivinen que hay un nuevo compañero en el foro. Espérenme un momentito. Pongan el... ¡Ping! 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 ¡Este! ¡Aaah! ¡Es el señorazo! ¡Me lo dieron para Navidad! ¡Bien! ¡Muy pacientito y suavecito! ¡Bien! ¡Ahora nos despedimos! ¡Adiós!